¿Qué pasa gente? Aquí estamos, con una recetita muy rica, muy chana y con arte. Aceite de oliva, fuego con alegría, un diente y medio de ajo y aquí otro medio. Para adentro, con el ajo. Aquí y aquí. Grandes. ¿Ves? Y quedan caquitos de berenjena. A mí, yo no le dejo la piel, a mí me encanta la piel. Con poquito aceite, ¿eh? No hace falta echar aceite ahí a tu tiplén. Un poquito de sal. Aquí tengo un tomate pelado y picado, en dados gorditos, ¿eh? El trozo grande, ya veis, sí. No cortéis. Un chile chipotle. A ver, esto, madre mía. Qué punto de producto, de cosa, yo qué sé. Chiles ahumados. ¡Buah! Pican como Dios, ¿eh? Pero como Dios. No se lo voy a poner entero, porque me cuesta el divorcio esto. Me voy a echar solo la mitad. Ahora que dejo las... ¡Uf! ¡Qué miedo me da! ¡Pero miedo de verdad, eh! ¡Hostia, chaval! Venga. Con las semillaguitos, con las cepillas y con todo para adentro. ¡Madre mía! Te digo yo que... ¡Puah! Eso, el divorcio, me va a costar el divorcio, te lo digo. Tomate triturado. No tomate frito, ¿eh? Tomate triturado. Como media lata, aproximadamente. ¿Qué punto es lo del chile chipotle ese? La primera vez que yo lo vi, se lo vi utilizar al cocinero este que decía lo de... Lo de brunete, no sé qué. El Bruno Teiza se llamaba. Bruno Teiza. Vamos, se llama el chico. Así, brunete, mirad. Ahí está, es brunete. Esto que es el chile chipotle. La berenjena, para adentro. ¿Que me podía haber esperado un poquito más para haberla echado? Sí. Pero vamos, soy en agonías y la he hecho ya. Es lo que hay. Bien, le voy a echar un chorrito del agua de la cocción. Oye, que si la habéis tirado, pues le echáis un poquito de agua, normal, que no pase nada tampoco. ¡Joder! Perejil. Queso Queso manchego de español de toda la vida Pues os podría contar un chiste o lo que fuera que no lo voy a hacer pero vamos Que el plato de pasta ya está terminado Si os gusta mi rollo canalla informal no os olvidéis suscribiros en mi canal Cuidarse mucho Mira, mira, mira ¡Vale! ¡Olé!